hola saiyans bienvenidos al canal ya un nuevo vídeo de dragon ball en esta ocasión si no verse 1 estamos en 2022 y vamos a volver a probar el sino verse 1 en playstation 5 vamos a comentar varias cositas acerca de este juego que cambió la saga de dragon ball de los videojuegos pero antes dejadme deciros que tengo un mensaje para vosotros durante este vídeo no lo voy a decir ahora lo voy a decir después pero tengo un mensaje para vosotros dragon ball xenoverse cambió el curso de los videojuegos de dragon ball esto fue vamos fue fue la leche aquí tenemos el menú realmente espectacular así que todo el mundo simplemente por todo lo que nos ha dado dragon ball xenoverse debería ahora mismo de darle al botón de like os voy a contar cosas porque va a haber contenido de xenovers 1 este año va a haber contenido de xenovers 1 este año pero antes de nada mi nombre es marc bienvenidos al canal y bienvenidos a dragon ball xenoverse 1 bien chicos para mí es un placer voy a voy a probar a poner el micrófono así a ver si me escucháis bien para mí es un placer estar aquí compartir esta aventura y volver de nuevo a lo que era dragon ball xenoverse 1 me llena muchísimo de orgullo y de satisfacción ya que dragon ball xenoverse 1 para mí fue un juego realmente espectacular y que me permitió pues bueno pues conoceros a todos vosotros pero la cosa no ha acabado aquí porque el juego sigue el juego continúa por lo menos en el canal antes de nada deciros que hoy vais a tener varios vídeos no sólo este de dragon ball xenoverse sino que también vais a tener uno relacionado con dragon ball fighter z y esta noche vamos a hacer un directo ya sabéis que viernes sábado y domingo realizamos directos pero 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 cuidado no va a ser de dragon ball va a ser de otra cosa y también me gustaría avisar de que me sigáis corriendo en en twitch porque lo tenéis la descripción porque vamos a empezar a jugar esta semana mi novia y yo a elden ring lo vamos a hacer es un juegazo en el canal de tweets donde vamos a estar por las noches son muchísimas horas de lunes a viernes de lunes a jueves porque viernes sábado y domingo tenéis una cita aquí en este canal no primero deciros que gracias por estar aquí y gracias por volver una vez más conmigo a dragon ball xenoverse 2 esto es lo que teníamos aquí empezó lo que conocemos como uno de los mejores juegos de dragon ball no aquí empezó tenemos a pan como maestro videojuego que en cuanto a trofeos es tedioso y ahora voy a hablar de lo que vamos a hacer este año con dragon ball xenoverse ya sabéis que durante todas las temporadas yo suelo hablar de que quiero completar todos los trofeos de este juego y nunca lo consigo me faltan trofeos que yo creo que debemos conseguir este juego en el canal de mark no puede estar sin trofeos por tanto los fines de semana haremos directo del xenoverse 1 y me vais a poder ayudar este juego no tenía combos no tenía ciertas cositas era un poquito diferente voy a enseñaros lo a través de una misión ya que bueno hay un trofeo que es muy difícil que es el de conseguir todas las misiones secundarias en rango z es algo un poco complicado conseguir todas las habilidades también conseguir un montón de cosas no pero no yo creo que los saiyans unidos jamás seremos vencidos y lo vamos a poder conseguir deberíamos de ir con pan como maestro más que nada porque de esta forma podría aumentar la amistad que la amistad aquí es tediosa y podríamos conseguir pues bueno pues más amistad y hacer los maestros que tampoco los tengo todos entrenemos este juego en cuanto a combos y en cuanto a hud hud es digásemos lo que aparece en la pantalla era un poco le costaba un poco le costaba un poco tenemos el desbloquear potencial que lo vamos a utilizar ahora mismo teníamos una alma que en cuanto derrotaba un enemigo se me regeneraba el kit y bueno este juego fue un juego y yo siempre digo que fue la beta de lo que es el xenovers no el xenovers 2 actual pero bueno ahora lo vais a ver vale ahora vais a ver combos no habían combos de moverse como vosotros tenéis ahora mismo en el dragon ball xenovers 2 era muchísimo más difícil lo vais a ver ahora vale podría ponerme no tormenta gigante si no me podría haber puesto me podría haber puesto en vez de tormenta gigante había una había una habilidad que es la mejor del juego que era la de barter ves me han dado el kit era la de barter pero no sé dónde está esa habilidad bien ahora nos tenemos que ir para arriba como veis el juego es un poco tosco pero no era era un buen juego vamos a poner aquí vale era un buen juego de dragon ball como estáis viendo era un buen juego de dragon ball lo único que pues le faltaban muchísimas cosas me está intentando vegeta vacilar aquí si tenías el saiyan si tenías el saiyan eras dios porque es para mí a las habilidades y con el espacio de habilidades ya ya estabas consagrado un juegazo un juegazo que disfrutamos aquí que es espectacular y que vamos a tener en directo pues para completar los maestros y completar lo todo como veis derrota un enemigo y me dan aquí con lo cual es increíble porque yo he de decir una cosa que no sabéis y es que yo en dragon ball sino verse 1 no tenía el personaje saiyan tenía el personaje de terrícola quise cambiar subir un terrícola y en los mods y en todo lo que me conocéis ya sabéis que el personaje que tenía yo era un terrícola este es terrícola de hecho saiyan como que no tengo no tengo no tengo saiyan y no había para para subirlo subir de nivel yo creo que no había nada ningún hito shock ni nada de eso tenías que subir de nivel a través de las misiones no que era algo un poco complicadito bien como veis el juego pinta espectacular pinta muy bien no iba a 60 fps que es algo que decías bueno pero por lo menos no se estaba bien el juego estaba bien podías jugarlo podías disfrutarlo un poquito yo creo que estaba genial había que ir por aquí a los yermos el colorido del juego también cambia un poco varía un poco pero a mí me gustó muchísimo el xenobers fue el cambio el aire el soplo de aire fresco en cuanto a videojuego de dragon ball se refiere a mí me encantó me encantó la verdad es que me cautivo y gracias a esto se ha conocido a vosotros por tanto creo que esto lo deberíamos de completar deberíamos de completar trofeos junto a vosotros jugar cooperativos si es posible me fastidia de los combos porque los combos me fastidia de los combos pero veis esto debe de tener que ir era tremendo era tremendo conseguías que enseguida conseguías en este juego que enseguida era espectacular entonces hemos sacado una vez habría que sacar una zeta todavía podemos conseguir un montón de cosas pero entonces los planes con dragon ball si no eres uno van a ser los siguientes gente vamos a jugar los fines de semana o un viernes o un sábado un domingo un día de los tres del fin de semana a xenobers uno y vamos a intentar completar las misiones de los maestros conseguir todos los personajes y conseguir todas las habilidades y con ello vamos a conseguir también pues bueno todos los trofeos una vez finiquitado el dragon ball que tenéis aquí xenobers uno ya lo podremos guardar en la estantería como el holofen de los videojuegos de dragon ball y por otra parte como ya os he dicho el canal secundario de youtube oficial por favor seguidme todos los hayans unidos para ver más cositas esta noche tendréis un directo de un juego de es un juegazo pero no es de dragon ball vale que el fin de semana que viene también lo terminaremos porque esta noche no creo que lo vayamos a terminar y ahora tendréis otro vídeo de dragon ball si os ha gustado podéis darle al botón de like suscribiros activar la campanita seguirme para más noticias y más cositas de dragon ball y nos vemos muy pronto con dragon ball si no haberse uno y por supuesto a partir de la semana que viene el den ring en twitch con mi novia jugando hablando haremos una review en el canal secundario también del enden ring podéis seguirme y nada chicos es un placer estar aquí con vosotros y compartir esta aventura y el mundo de los videojuegos expandamos nos hagamos las cosas más grandes seamos más grandes gracias a las hasta la próxima chao y y y y y y y